¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de atrás a Acuña! ¡Oscar Acuña! ¡Viene la pelota para Kevin González! ¡Va Kevin González y la juega por los bajos! ¡Gol! ¡Lo hizo Chichi Acuña! ...y sorprendido por la marca. Aún escarrato que aguanta todo el ropero nueve. Juega realmente muy bien. Dentro del área y fuera de la misma. Apiló rivales a Acuña. ¡Qué bien que juega el 10! ¡La pelota que la tiene Chichi Acuña! ¡Por arriba el Tremesaña! Nico Pérez para Oviedo. ¡Y va a pegar! ¡Chichi Acuña! ¡Bien, Chichi! ¡La baja! Ese quiere Flores sobre el sector izquierdo. Mucha agua en la cancha, eh. Muchísima, eh. Va Chichi Acuña. Chichi Acuña. Lo quiere descomordar a Viñales. Tira al centro. ¡Oh, cuenta! Porchece que se apoya en Flores. Flores para Mansilla y Chichi Acuña. Al piso gana. No, sigue Chichi Acuña. Y va con la marca de Vidal. La juega muy bien para Gamarra. Pegá, Gamarra. La ganaba arriba con Borelli. Chichi Acuña. Entra el área. Va a tirar el centro. Va a tirar el centro. La pelota que le pega al primer palo. Queda bollando allí. Lo saca. Mota. Entra el segundo palo. La pelota no se fue. No se fue. No se fue. Y la tiene Chichi Acuña. Va Chichi Acuña. Deja en el camino. Patina Viñales. Va Chichi Acuña. La juega atrás. Escarnato no. La pelota que la tiene Kevin González. Espera en la subida de Chichi Acuña. Va Acuña. Pegá en la cuñada. ¡Voy bien! ¡El arquero viedo! Debe pasar a Nico Pérez. Pérez que la juega para Valenzuela. Valenzuela para Nico Pérez. Pérez de cachetada para Chichi Acuña. Va por la izquierda de Chichi. Va con la marca de Jiménez. Entra el área. Cae. Hay falta. Va Maldonado. La gana Maldonado. Si la gana. La tiene Chichi Acuña. Va Acuña. Había falta. De Álvarez. Dice que no. Si. La recupera Nico Pérez. Ay. Quería el cambio de frente que era muy bueno para Urchese. La recupera Chichi Acuña. Si Chichi Acuña es. Va con la marca. Y falta había. Si. Falta de Tolosa. Ya la tienen Soviedo. La corta con Ezequiel Flores. Buscan la descarga de Chichi Acuña. Viene el centro de Chichi para Escarnato. En el segundo palo la mete Escarnato. Simplemente pero se escuchan los ruidos de los choques de los botines. La juegan para Acuña. Acuña que levanta la cabeza. La tira para la gamarra. Muy bien. Viene que la juega para Escarnato. Escarnato que se equivoca. Se la cede a la torre. Pero sale desde el fondo. Acuña. Va Acuña. Por la izquierda el número 11. Dejan en camino Cordero. Muy bien. Lo dejan en camino a Cusco. Había falta eh. Señó el árbitro. Venga, venga. 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 Flores hizo un golazo eh. Epa. La pelota que la cerraba con los justos. Y ahora la penal. Venga. Venga. Tiene Gonzalo Valenzuela. Va Valenzuela con la pelota dominada. Cambio de frente para... Aquí Acuña. Va a llegar. Sí, va a llegar. Y llegó Acuña. Va en el centro de la izquierda. Va el pie a pie. Mira el centro. Escarnato. Escarnato. Ya la juega muy rápido. Viene Chichi Acuña. Kevin González en el un tople atrás que estaba. La juega para Escarnato. Sale con la cabeza pardo. Chichi Acuña que la juega para Valenzuela. La aguanta Valenzuela. Espera a Chichi Acuña. Va Chichi Acuña. Va con la marca de Jiménez. Hay falta de Jiménez. La tira para Flores. Afuera. Sale de la cueva. La tira para Chichi Acuña. Cae con falta de trofito. La pelota que sobra a todos. Y ahora a correr eh. La ganó Chichi Acuña. Hay falta. De Troxler. Che, Troxler no está más en estado. Modón. La pide Chichi Acuña. Para Chichi Acuña fue. Escarnato fuera del área. Quiere participar de la jugada. Y la gana Chichi Acuña. Había falta de Jiménez. La pelota que la tenía Valenzuela. La jugada para Escarnato. Escarnato que es aquella tira para Chichi Acuña. Acuña. Acuña que la tiene. Va a hacer cambio de frente. Sí. Para Gonzalo Gamarra que la va a bajar. Pero le cabeció bien. Cabral. La sacaba. Corría. La viene a pelear. Ríos. Che, hay falta contra Ríos. Está contra Acuña eh. Falta contra Acuña. Escarnato. Le ganaba el Tortuga Fernández. La tiene Oviedo. Oviedo que la juega para Chichi Acuña. Acuña que la puntea para Gonzalo Valenzuela. Para el tambero. Ahora viene. Va Chichi Acuña. Acuña. Falta. De Urquiza. González. La tiene Paz. La recupera. Chichi Acuña. Había falta contra Acuña. La tiene Oviedo. Se cobró eso. Fernández. Fernández la perdía. Salía. Pardo. La pelota la recupera. Se le queda largo a Sánchez de León. Había falta. Contra. Y a Tarjeta Amarilla. Sí. La mete. La peinaba. Nico Pérez. La juega para Chichi Acuña. Acuña que la tira para Luisito Jurichese por la izquierda. Va Luisito. Controla. Fino. Y firme. La sacaba. Nico Pérez. La tiene Chichi Acuña. Mirá para Luisito Jurichese. Para Jurichese. Viene para la izquierda. Flores. Jurichese. Jurichese para. Acuña. Acuña para. Acuña. Carrera. La recupera. Nico Pérez. La juega muy bien. Chichi Acuña. Para que despegue desde el fondo. Killer. Ganaba. Killer. La saca. Chichi Acuña. La viene a buscar. Flores. Flores que se la deja correr. Acuña. Acuña que va a hacer cambio de frente. Sí. Muy bien. Para Agutario Ría Largue. Al segundo palo. Allí está Chichi Acuña. Chichi que la juega. Mano. Mano. Sí señor. Juega para Nico Pérez. Se le queda en un charco de agua. Que la abre. Gonzalo Valenzuela para Chichi Acuña. Pasa Flores por detrás. Va a llegar Flores. Llega Flores. Llega Flores.